Entonces, lo que ustedes primero tienen que hacer es realizar fotocopias láser color sobre papel común de las tapas de CD, que ustedes en este caso tapas de CD, y pueden usar una temática en particular. Yo he optado por todo lo que tiene que ver con la música de la década del 80, el pop de los 80, porque soy un fanático de la música de esa época. Bueno, entonces, recuerden, papel común, fotocopia láser color. Lo que quiero mostrarles es cómo, y esto es muy importante, cómo ustedes van a realizar cortes de una forma muy sencilla, muy fáciles de realizar, y me voy a ayudar de una herramienta que la verdad que es muy útil en este caso. Es una regla de aluminio, el material nos va a ayudar porque no se lastima fácilmente con el cúter, pero tiene una particularidad para esta técnica. Por el lado de atrás viene con una barra de silicona para que no se deslice sobre la superficie de trabajo que estamos teniendo, y por el frente tenemos el bisel con la marcación tradicional de una regla, pero tenemos el contra bisel, tiene un labio que se llama salva dedos. Eso nos facilita y nos asegura trabajar con mayor comodidad. Y vean ustedes qué fácil se realizan los cortes. La voy a usar por el lado que es para cortar. ¿Por qué se llama salvadedos? Porque vamos a ubicar la regla en el lugar donde nosotros queremos realizar un corte limpio y fácil en forma recta. Yo voy a colocar mi mano por detrás de este labio, y en caso de que con el cúter o la trincheta, yo me pase y me monte sobre la regla, me va a proteger los dedos. Entonces vean ustedes que tomando la regla bien firme sobre la superficie de trabajo y con una buena punta bien afilada en el cúter, vean qué fácil que sacamos un corte limpio y bien recto en los diseños cuando tenemos líneas rectas. Bien, una vez entonces que tenemos todos los diseños recortados, yo acá ya tengo varios, vamos a trabajar en la mesa propiamente dicha. ¿Qué van a hacer ustedes con el mueble que quieren reciclar o la mesa, en este caso la mesa de luz? Lo primero que van a hacer es lijarla como para limpiar bien toda la superficie y fondearla con pintura acrílica blanca. Una vez que tenemos entonces realizado el fondo bien blanco, vamos a empezar a trabajar a partir de ahí. Voy a utilizar adhesivo para decoupage para adherir las imágenes. Con un pincel de fibra sintética vamos a pasar por la superficie y distribuirlo muy bien para adherir entonces en ese lugar las imágenes que queremos decorar el mueble. Asentamos el diseño presionando bien para que quede bien firme y adherido sobre la superficie. Se pueden ayudar con un paño de algodón o un papel absorbente para firmarlo muy bien. Una vez entonces que decoramos toda la superficie vamos a ir trabajando con pintura acrílica, en este caso de color azul oscuro, para resaltar bien los contornos y como para darle un toque más neutro a este trabajo. Voy a trabajar entonces, como les dije, con pintura acrílica de color azul oscuro, un pincel sintético angular que yo ya lo humecté. El angular nos va a servir bien como para poder contornear y hacer una especie de flotado, algo similar, no necesariamente tiene que ser una técnica exacta de lo que es un flotado, es simplemente como para contornear, vean que yo tomé y cargué solo la pintura en la punta del pincel, lo humecté todo pero cargué solo en la punta del pincel, para que eso me ayude a ir haciendo como una especie de degradé en el color con el que voy a ir contorneando todo el diseño. La idea es ir dándole como una especie de sombra a todo alrededor, como para que vaya despegando un poco las imágenes y no sea un color tan pleno, tan blanco como había hecho anteriormente en el fondo. Una vez entonces que tenemos trabajado todos los contornos de las piezas, vamos a dejar secar muy bien todo el diseño y van a dar una mano de barniz acrílico, yo en el caso de mi trabajo le di una mano de barniz acrílico semi-mate, quiero que vean también, esta es la tapa de la mesa de luz, quiero que vean el detalle que yo trabajé con las imágenes continuándola hacia los laterales y en el caso del mueble también fui jugando un poco con el formato de la mesa. Una vez entonces que tenemos todo el diseño listo, lo barnizamos y dejamos secar muy bien el barniz. ¿Qué les parece entonces si recordamos los pasos para realizar este reciclado? Lijar y pintar el mueble con látex blanco, recortar las fotocopias, adherir las imágenes con adhesivo para decoupage, flotar los contornos de las imágenes con acrílico azul oscuro y proteger el mueble con barniz acrílico.